Para que su marca sea fácilmente recordada, no hay nada mejor que un jingle. Contacto Radio 104.1 Contacto Radio 104.1 Estamos en contacto todos los días Estamos en contacto con mucha música y noticias para vos Componemos la letra y música Empanadas árabes de Cés y Jordano Son tan ricas que no podés parar de comer Empanadas árabes de Cés y Jordano Empanadas árabes de Cés y Jordano Productos, marcas, llaves para radio, TV y redes sociales Es hora de ponerle música a sus ideas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!